Tailandia, atlético, noble y muy dedicado a su trabajo, con estas palabras sus compañeros describen a Saman Kunan, un buzo que falleció este viernes mientras transportaba oxígeno para los 12 niños de un equipo de fútbol y su entrenador que permanecen atrapados en una cueva de Tailandia. Tailandia, atlético, noble y muy dedicado a su trabajo, con estas palabras sus compañeros de fútbol y su entrenador que permanecen atrapados en una cueva de Tailandia. Tailandia, y decidió ofrecerse como voluntario en las tareas de rescate de los menores aprisionados dentro del complejo de cuevas de Tam Luang. De acuerdo con quienes lo conocían, el hombre era una persona desinteresada que amaba cuidar a otros por lo que no fue raro que ofreciera sus habilidades en una misión como esta. Así que, mucho de lo que hablamos en la historia es la guerra, la guerra y la guerra. Tienes un momento, hoy. This is the last photo of him, at 1 de la madrugada, Friday, rip. PIC.twitter.com barra que gpcbtfvc, freemanpedia, arroba freemanpedia, julí 6, 2018. Sin embargo, mientras transportaba oxígeno entre dos puntos de la red subterránea de cuevas, lo que puede tomar hasta 5 horas de traslado, el buzo se quedó sin oxígeno en cuanto llegó de regreso al exterior. Lamentablemente, todos los intentos por reanimarlo resultaron inútiles, y el deportista falleció durante su misión. Uno de sus amigos, durante una entrevista con la BBC, describió a Kunan como, un hombre alegre que siempre hablaba en serio sobre su trabajo. Me enteré de la noticia dos horas antes de la conferencia de prensa, me sorprendió y me entristeció. El rescatista creció en Isan, una región muy pobre ubicada en el noroeste de Tailandia, y desde pequeño manifestó gran energía y amor por deportes muy demandantes como los triatlones. Estudió en una escuela de capacitación para suboficiales durante dos años, de donde después se trasladaría a la escuela de la marina tras graduarse. A Thai Buddhist monk leads an honor guard carrying the coffin of Sam and Kunan, 38, a former member of Thailand's elite Navy S.A.L.S., who died while working and to help S.A.B. 12 boys at Air Soccer, S.A.L.S.T.S.T.R.P.D. Inside the Flooded Cave, Achean Rayerport, Juli 6, 2018. Pit.twitter.com barra yachla5ti, Benarnius, arroba Benarnius, Juli 6, 2018. Al breve tiempo de ingresar a la marina, aprendió a bucear y laboró con las fuerzas especiales unos años, antes de renunciar para comenzar a trabajar como uno de los 15 empleados asignados a una unidad de asistencia en rescates del aeropuerto de Tailandia. Tailandia. Kunan estaba casado y aún no tenía hijos, en esta nota, Tailandia buzo rescatista fallecido 12 niños atrapados en una cueva Saman Kunan.